De acuerdo a los datos del diagnóstico elaborado por siete especialistas que derivó en el libro Informe Jalisco, Más Allá de la Guerra de las Drogas, que fue promovido y presentado este miércoles por el Gobierno del Estado en el Instituto Cultural Cabañas, se precisa que si bien Jalisco no es de los estados con mayor producción y tráfico de drogas, sí es uno de los que registra un incremento acelerado en la producción de metanfetaminas y venta al menudeo. Se detalla que los principales flujos de marihuana, cocaína, metanfetaminas y heroína con origen en Jalisco, parten de los municipios de Guadalajara, El Salto, Ixtlahuacán del Río, Magdalena, Ocotlán, Puerto Vallarta, San Gabriel y Tlaquepaque, hacia los estados de Chihuahua, Sonora, Baja California, Coahuila, Nuevo León, Nayarit, Tamaulipas y Zacatecas. Se puntualiza que el mercado al menudeo de marihuana es el que mayor penetración presenta en Jalisco, quedando en segunda posición el mercado de metanfetaminas y finalmente el de heroína. Además, el número de organizaciones criminales con intereses en el mercado de drogas en el estado se duplicó en los últimos seis años. El diagnóstico fue elaborado por el periodista e historiador Héctor Aguilar Camín, el académico Alejandro Madrazo, el especialista en temas de seguridad Eduardo Guerrero, el politólogo Jorge Hernández, el titular del Consejo contra las Adicciones de Jalisco Joel Chávez, el académico Dante Aro y Andrés Lajous. Con información de Jensi Velázquez, Milenio Televisión.